Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Esta es la información más importante cuando son las 11 de la mañana de este 21 de noviembre de 2015. Comenzamos. Un túnel por el cual un grupo de reos pretendía escapar de la cárcel Fraijanes 1 fue descubierto durante la madrugada de este sábado, confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario. Una llamada anónima alertó a las autoridades. Esta madrugada los guardias escucharon varios ruidos y al realizar una inspección por el área se percataron que los golpes provenían de una celda y sorprendieron a los privados de Libertad, que habrían logrado excavar un túnel de metro y medio de longitud. En el plano departamental, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron este sábado en el kilómetro 264 de la ruta que comunica de la cabecera de San Marcos a Santa Catarina. 18 paquetes de cocaína en el interior de un vehículo, informaron fuentes oficiales. El hallazgo se produjo luego que agentes policiales localizaran un vehículo que habría chocado, el cual fue abandonado en la referida ruta, por lo que las autoridades procedieron a examinarlo con ayuda de la unidad canina. En el departamento de Izabal, cuerpos de socorro buscan este sábado a las personas que cayeron al crecido río Tunico-Izabal, cuando volcó el camión en el que se transportaban. 15 ya fueron puestas a salvo. La crecida del río y las malas condiciones del puente, ubicado en el estor, habría provocado el percance. El hecho ocurrió el viernes último aproximadamente a las 22 horas. En el plano internacional, Bruselas se halla este sábado en máxima alerta terrorista, debido a la amenaza inminente de un atentado con armas y explosivos similar al de París, que ha obligado a cerrar el metro. Autoridades siguen en la búsqueda de un yihadista prófugo hace ocho días, después de la matanza en la capital francesa. Recuerde seguir conectado de todas nuestras plataformas informativas para seguir bien informado.